Hola, hola, hola Soy Tommy Soy David Mi nombre es Emilia Y soy uno de los miles de jóvenes uruguayos que no saben a quién votar Antes de darle mi voto Te invito a que juntos conozcamos a los políticos Para eso los espero en Sin Filtro Uy Los espero en Sin Filtro Uy Nos vemos en Sin Filtro Uy Gracias por ver el video